Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Dibby Prito y estamos en una nueva noticia Un notición porque Está el primer The Witcher Completamente gratis Y atentos a los siguientes pasos que tenéis que hacer Para poder conseguirlo, antes que nada Os dejo aquí en los comentarios Y en la fuente en la descripción o aquí al principio Los vídeos de esta madrugada Porque Youtube ha petado directamente Y la verdad es que todas las noticias Que he subido durante esta noche Han ido realmente fatal Y os pido por favor que apoyéis Esos vídeos con vuestro like, vuestro comentario Y sobre todo que miréis la información que para eso Hago en los vídeos, lógicamente Es lo único que os pido Y atentos porque para poder conseguir The Witcher Encima es la Enchanted Edition Tenéis que ir a la fuente en la descripción A la página web artstecnica.com Y ahí hay un recuadrito Donde tenéis que poner vuestro email Y darle a continuar Acto seguido recibiréis un email instantáneo En vuestro correo electrónico Con el código para poder canjearlo En la página web Geog.com Que ya sabéis es muy fácil Y simplemente tenéis que seguir los pasos Del correo electrónico Muy, 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 muy fácil Espero que valoréis la información Como siempre Y agradezcáis Que hay un nuevo juego gratis Y compartid la información Dejar vuestro like Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!